Hola que tal de nuevo amigos, estamos aquí hoy día 6 de enero del 2018 Prácticamente es el segundo video de este año Y bueno en esta ocasión les voy a platicar algunas cosas que he hecho últimamente Como por ejemplo el día de Antier, creo que si, ayer, creo que si fue Antier Fui a Cinépolis a ver la película de El Gran Showman Esta película interpretada por Hugh Jackman Y bueno, no me esperaba que fuera una película de musical, la verdad Había visto los trailers y eso, pero nunca me di una idea de que esta película fuera un musical Lo cual cuando me di cuenta, estaba en la sala y empezaron la primera canción Dije, oh vaya, esto no me lo esperaba Pese a eso, fue una gran película La historia pues si, te atrapa Es una de esas historias de reflexión donde una persona pues tiene una idea Y la va desarrollando poco a poco Con la ayuda en este caso de los demás artistas Las demás personas, estas personas raras que podríamos decir Como por ejemplo, la mujer barbuda, el hombre tatuado, el hombre perro Y bueno, es una película muy bonita Debo decir que yo la vi en español, doblada Sin embargo las canciones, los temas musicales están en inglés subtitulados Lamentablemente no tengo un nivel de inglés tan bueno como para escuchar y traducir Inmediatamente lo que están diciendo, lo que están cantando Sin embargo la disfruté Es una película muy, muy, muy padre que de verdad se las recomiendo De hecho en Cinépolis tiene su garantía de satisfacción Que si no te gusta la película te regresan tu dinero Lo cual pues dudo mucho que lo hagan Pero pues tiene su garantía Y bueno, así mismo el día de antier también viví uno de los peores momentos Que he tenido dentro de un Chedraui Ya que Cinépolis donde voy está en un lugar donde está también un Chedraui Una tienda Chedraui Y bueno, digo uno de los peores momentos Muy a la ligera porque no fue nada Nada exagerado O sea, no fue tan grave Pero lo que pasa es que iba a comprar un artículo Y me estuvieron esperando como unos 15, 20 minutos creo El detalle era que ya había comenzado la película Y pues yo tenía casi que comprar este artículo Era un videojuego, pero pues era un videojuego Y pues ahí estuve esperando Lamentablemente en lo que llegué al cine Compré unas palomitas y un refresco Comenzó la película Quizás llegué como 5 minutos después de que haya comenzado No creo que hubiera pasado tanto Y bueno, el videojuego que compré es este Si lo alcanzan a distinguir Se llama Bioshock De hecho, esta es la versión Colección especial para Xbox One Este juego trae los tres La colección de los tres juegos de Bioshock El Bioshock 1, el Bioshock 2 y el Bioshock Infinite El 1 y el 2 están así como que más Algo remasterizados Ni tanto porque son juegos de 360 Lo cual no es mucha diferencia de calidad Entre 360 y Xbox One al fin y al cabo Pero pues se agradece sus detalles De hecho, no los he reproducido todavía Apenas si instalé la parte física Me hace falta descargar las actualizaciones Lo cual no creo hacer de momento Porque mi internet está súper lento Y bueno, quería comentarles de esta edición Que para hacer una edición de colección Una edición especial Viene demasiado sencilla Es decir, la caja pues sí está bonita y todo Por delante y por atrás Trae especificaciones como cualquier videojuego Pero si nosotros la abrimos Es demasiado sencilla El papelito que trae de este lado Miren, nada más es una hoja O sea, en promoción del juego Mafia 3 del otro lado El cual supongo que salió en octubre 7 del año pasado Ok Y bueno, de este lado Algo que no me pareció para nada Es que los Son dos discos Y el segundo disco A ver si lo puedo sacar El segundo disco Está justamente debajo Del primer disco Con lo cual es más posible Que los discos se rayen Por tener tanto Tanta fricción ahí entre ellos Lo cual nunca había visto Que Microsoft hiciera esto Por lo regular Cuando son dos, tres discos O viene un disco de cada lado O trae aquí su No sé cómo se le diga Una Una página Donde viene un disco Le doblas la página Y viene el otro Nunca había visto que hicieran esto No, es un detalle que no me pareció Y nada más quería expresar eso Y bueno También En ese mismo Chedraui Cuando estaba esperando A que me atendieran Para comprar el videojuego Vi unos lentes De realidad virtual Unos VR Y me parecieron súper baratos Son marca Steren Y pues los Tuve que comprar Me costaron simplemente 200 pesos Aún estoy Descargando Uno que otro Videojuego Para Videojuego O aplicación Para pues Sacarle ahora si El jugo A estos A estos lentes La verdad Me Me da curiosidad Esta tecnología De hecho Me encanta la tecnología Lo que es Este Celulares Consolas Computadoras Me encanta Y bueno Como pueden ver Aquí está La caja de los lentes Son unos lentes Muy sencillos De hecho Me costaron 200 pesos Y no traen Un mando Que hay otra versión De la misma marca Steren Que trae Su mando Solo que Cuesta 120 130 pesos Más Pero no estaba disponible En la tienda Donde los compré Como pueden ver En esta parte Dice que Soporta dispositivos Desde 4 hasta 6 pulgadas Y bueno Aquí pueden ver Los lentes Son super sencillos Trae su apertura Para la cámara Del celular Y de este lado Podemos Acceder A la charola Donde vamos a poner Nuestro celular Y nada más Por mencionar La correa Pues si es algo Comoda No tiene Mayor detalle La goma Aquí para Que hace contacto Con la cara Pues Esta aceptable Comoda Y bueno Trae un ajuste De De los lentes En esta parte Aquí le podemos Mover Hacia Delante o hacia atrás Para ajustar La profundidad De los lentes Y de este lado En horizontal Podemos mover Lo que es La Los lentes De izquierda A derecha Para un mejor ajuste Una mejor imagen Lo cual Debo decir Que no he logrado Una Excelente imagen No he podido Ajustarlos Perfectamente Para Para obtener La mejor Visualización De De las aplicaciones Que he usado Sin embargo Voy a Voy a seguir buscando Más aplicaciones Más Algunos juegos Y Pues quizás Más adelante Haga un Un gameplay Un video Demostrando Algunas aplicaciones Y algunos juegos Para Para Estos lentes O bueno En general Cualquier Tipo de lentes Y bueno Amigos Eso es Prácticamente Todo lo que he hecho Últimamente Nada más Fui a Martínez El día de antier De rápido No hice mucho Compré estos dos Artículos Y Que más les puedo contar He estado aquí en mi casa Jugando un poco Con amigos Algo así como el GTA Gears Halo No he hecho demasiado Espero Ponerme Más activo En estos días Subir videos Más Constantemente Todavía Hay varios videos Que tengo Planeado hacer Por ejemplo Quiero dar Algunas Recomendaciones O una especie De Review Acerca de un celular Que compre hace Algunos meses El cual todavía Tengo Y No me pareció Del todo Ya que Carece de algunas Cosas que Yo utilizo Normalmente Utilizo Mucho Y bueno Por si Lo quieren comprar Para que No estén Estén avisados De lo que trae Lo que no trae A mi parecer Y bueno También tengo otros Artículos Que les quisiera hacer Así como un review Una opinión Ya que Pues Son cosas Que utilizo Seguido Como por ejemplo Mi capturadora De video Marca el gato Con la cual Hago mis gameplays De mi consola Xbox También Por ejemplo Mi control De Xbox One Es un control Elite Edición de Gears of War 4 El cual Está muy padre El diseño Y pues Es muy práctico A la hora De jugar Tiene Diferentes opciones Que puedes configurar Desde el menú Del Xbox Lo cual Pienso hacerle un video Más adelante Solo que me organice Un poco más Tengo algunas cosas Que Que sacar adelante Algunos proyectos Como ya les comenté En el video pasado Y bueno Creo que sería Todo por ahora No hay mucho más Que decir Así que vamos a dejar Este video Hasta aquí Si te gustó Este video O el contenido De mi canal Dale Me gusta al video Suscríbete a mi canal Y poco a poco Vamos a ir metiendo Más contenido Quiero También grabar Más gameplays Sin embargo Ahorita Me cuesta un poco De trabajo Editar Estos gameplays A través De De la computadora Que tengo Sin embargo Pues vamos a hacerle La lucha Y vamos a Subir más material A ver que Que podemos lograr hacer Si alguno de ustedes Juega en En Android Por decirlo Clash Royale Clash of Clans Juego también El de Free Fire Creo es Free Fire Juego también El de Pool Eight Ball Pool Creo que se llama Podemos hacer Un pequeño gameplay Igual Recomiendo Juego de Android De Xbox Por el momento Pues no puedo Darme el lujo De comprar más juegos De Xbox Sin embargo Tengo un catálogo Algo grande Tengo todos los Gears Todos los Halos Tengo varios Assassin's Creed Y bueno Un montón de juegos Por ahí En algún momento También se los mostraré Bien bien Y bueno Ahora si Fue todo Por este video Denle me gusta Suscribanse Gracias Hasta la próxima